Hola, ¿qué tal? Una jornada más darles la bienvenida a una nueva edición de Revista de Occidente. Vamos a comenzar hoy refiriéndonos a la asociación El Rincón Olvidao de Villallón. Esta asociación convoca el segundo concurso de fotografía El Rincón Olvidao, pero antes de ocuparnos de esta actividad vamos a conocer algo más sobre los objetivos de la asociación y el porqué de su creación hace algo menos de dos años. Nos acompañan para hablar de ello y voy a presentarlos desde mi derecha a mi izquierda. Carlos Cordero, Llorian Arias, Noé Álvarez y Adrián González. Bienvenidos a los cuatro. Es la primera vez que contamos con la presencia de esta asociación El Rincón Olvidao, que como decimos se creaba recientemente y le preguntamos en primer lugar a su presidente Noé. Hola, muy buenas. El objetivo de la creación de esta asociación, ¿qué vacío notabais para organizar esto? Pues bueno, el fin principal de la asociación era que creíamos que había como un hueco, un espacio para hacer actividades de utilización del tiempo libre, ya que creíamos que la gente de Villallón tenía un tiempo libre que no era aprovechado de una manera más bien lúdica o no tenía la opción de poder hacernos actividades. Entonces nuestro objetivo es poder aprovechar ese tiempo y socialmente integrar a la gente y utilizarlo en actividades que reporte algo a la sociedad y en su conjunto a la gente del consejo. ¿La respuesta fue positiva por parte de la población desde el principio? Bueno, al principio costaba algo en distintas actividades, tipo rutas de senderismo y eso, torneos de fútbol y eso sí, siempre. ¿Nació la asociación ya con ideas de ciertas actividades o fueron surgiendo a medida que pasaron? Teníamos otro tipo de ideas, más actividades de lo que estamos haciendo, pero al no contar con local y nada de eso, teníamos pensado hacer talleres, cursos. De momento estamos haciendo rutas, viajes y torneos de fútbol y alguna charla y algo de eso. De las que hablaremos a continuación. ¿Cuántos miembros formaban parte en un principio, Jorian, y cuántos sois ahora? Pues en un principio los que formaron la asociación y firmaron el manifiesto de, como se diga, de creación del grupo fueron tres, Carlos y Noé, los compañeros que acaban de hablar, y Gonzalo, que hoy no puedo ver. Y actualmente somos seis, Adrián y yo, y hay unos meses, juntos a nosotros, otro compañero, Darbón Castedo, Gustavo Castedo. Actualmente somos seis. Seis en la directiva, pero me decíais antes que hay un montón de integrantes. Sí, sí, digamos, ahora tenemos 50 socios. A partir de diferentes actividades, sobre todo este concurso de fotografía, la gente fue acercándose más a la asociación y además se vió a partir de entonces que la gente colabora más con las actividades de asociación. ¿Por qué el rincón olvidado? Pues bueno, creemos que Villallón estamos en otros consejos, en otros sitios, y la gente no nos conoce. Y falas de Villallón y somos como el consejo del occidente, que no falas, por ejemplo, pues llegar a falar incluso en Tapia o en la Caridad de Porais, en Villallón, y no sabe dónde queda. Entonces, pues, tampoco hay que ser un objetivo, digamos, un acto reivindicativo, sino por darnos a conocer en el occidente y en Asturias y cabe lugar para que nos conociesen, vamos. Pero sí que quizás se ha ido ampliando ese primer objetivo, ¿no?, de ofrecer ocio y tiempo libre a la gente, a también dar a conocer el consejo. Sí, hombre, nunca le duda que mediante cualquier tipo de actividad que se falla, que antes no se fía, e intentando ahora con internet y demás medios de comunicación, que es mucho más fácil que antes, que hay diez años, por ejemplo, darse a conocer y promocionar actividades, pues nunca le duda que con eso, que estamos, yo creo que, no quiero hablar de más, pero que ayudando al turismo dentro de Villallón, mismamente con el concurso de fotografía con el que iniciabas esta entrevista, creo que muchas fotos que el año pasado publicamos en Facebook, tanto as finalistas como as que no fueron finalistas, que había fotos de muy buena calidad, pues creo que con todo eso, cualquiera que teña acceso a internet desde China o desde cualquier sitio del mundo, puede comprobar lo que tenemos nosotros, el patrimonio de Villallón y los sitios guapos y demás que puede ofrecer al visitante. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que vos atopasteis, Carlos? No, dificultades, nada, pides un permiso y te lo conceden y vas haciendo. Lo que más el tiempo, porque de los seis que somos, hay uno en Avilés, como Adrián, otro en Oviedo, como Llorian, Noé, entre trabajar y estudiar, estaba Gijón, Gonzalo también vive en Gijón y quedamos todos en Arbón, reunirse y organizar algo. Sí, para organizar supongo que las nuevas tecnologías también nos ayudan bastante. ¿Cuál fue la primera actividad que llevó a cabo el Rincón Olvidado? Torneo de Fútbol Sala. Torneo de Fútbol Sala. Llevamos dos ediciones y la verdad que muy bien. Solo se presentaron equipos de Villallón, es nuestro primer objetivo, pero vamos, estamos abiertos a que cualquier equipo se apunte. Pasa que nuestras pretensiones son más modestas de lo que suelo acostumbrar un torneo de fútbol sala. Entonces, equipos de fuera es difícil que vengan. Normalmente contamos con tres, cuatro equipos, por lo menos, de todo el Consejo de Villallón y pasan dos tardes agradables y eso suele coincidir además con la cena de aniversario, porque como nos fundamos más o menos a final de año y tal, puxamos de fecha esa para hacer esa cena y llevamos dos cenas, dos ediciones también. O sea, que se aproxima el segundo torneo. Sí, sí, el tercero. Iniciamos con aquello, entonces llevamos casi dos años, vamos a hacer la tercera, a comenzar el tercer año. Y digo yo, la financiación para organizar todas estas actividades. Básicamente lo que meten los socios, o sea, la contribución de los socios y los merchandising que vendamos, tanto los calendarios, las camisetas, lotería, pero no tenemos nada más, porque tampoco tiramos todavía por el tema subvenciones y desde el ayuntamiento la coloración en ese sentido no la hay. ¿A cuánto asciende la cuota de los socios? A 20 euros, en la actualidad. Y bueno, vemos las camisetas que vendéis, son las que lleváis puestas, las diseñaste vosotros, etc. ¿Cómo se os ocurrió la idea? Bueno, era el logo que teníamos de la asociación y queríamos hacer tipo esquina como olvidado ahí, y cuadramos las lentes y lo que salió. Bueno, el ayuntamiento, colaboración económica, ¿no? ¿En algún otro sentido? Bueno, pues el ayuntamiento aporta nos, por ejemplo, en el torneo de fútbol sala, danos, déjanos el polio deportivo para poder hacer la actividad, por ejemplo, danos el permiso en, por ejemplo, la San Silvestre, o cuando pedimos un local, por ejemplo, para lo de la actividad de la agricultura ecológica, que hicimos una charla, pues te denos un local para poder hacer la charla. Y después, vamos, apoyo económico, no. Estamos en una situación económica, en teoría, bastante difícil y incomprensible. Lo que nos gustaría sería, bueno, tener un local para poder hacer cursos o poder desarrollar más actividades para las cuales pueda ir más gente o que sea más variado, vamos, poder hacer las cosas más variadas. ¿Tenéis alguna otra carencia o alguna otra necesidad en la que se pudiera colaborar? Hombre, el apoyo económico nunca te está malo. Hombre, un local, por ejemplo. Yo lo único que les pediría también una cosa sería por calidad. Y que se agilizasen los trámites cuando, por ejemplo, pedimos permiso para cualquier actividad, pues un poco más de prisa, un poco más de premura en dar respuesta. Porque, tiempo atrás, para San Juan, tíamos pensado, el día de la fogueira de San Juan, organizar, pues, diversas actividades que pensábamos que iban a ser, vamos, de lo más sonado del año en nuestra actividad. Y llegó, no sé, la aceptación del permiso demasiado tarde. Sin... El mismo día. Bueno, sí, el mismo día. Sin tiempo para organizar nada, claro. Entendemos que un ayuntamiento, pues, que hay muchas cosas que hacer, pero, bueno, también hay que ponerse en nuestro lugar que no tenemos tiempo a organizar tanto en tan poco tiempo. Bueno, en algo menos de dos años habéis realizado muchas actividades. Podéis irnos contando, pues, algunas de ellas que hemos citado, como esa charla sobre agricultura ecológica. ¿Colaboró alguien con vosotros? Pues, bueno, la finca Alcabillón, hicimos primero la charla ecológica y como tuvo mucha aceptación, donos la charla o a chavala de la finca Alcabillón, pues, después ofrecionos que fuéramos a hacer una visita a Alcabillón y ver sobre el terreno cómo se falla esa agricultura. Y entonces, pues, gracias a ellos, a la su colaboración, pues, fuimos hasta allí y hubo bastante aceptación, fue bastante gente. También el torneo de fútbol sala, como diximos, la San Silvestre tuvo mucha acogida, la gente participó bien. Al menos la gente de Villallón o la gente que pensábamos que iba a ir participó y muy contentos todos. Nosotros, por ejemplo, somos, o asociación acabamos de empezar, no damos premios económicos, sino damos más bien, pues, detalles, como, por ejemplo, en la San Silvestre fui un jamón. O cosas así, pero, vamos, no damos participación económica, llevo de las nuestras facetas de la asociación, no damos ningún premio económico, sino damos con las camisetas o cosas así variadas. Y después más actividades, pues, hicimos un torneo de futbolín, tuvimos también, hacemos rutas de senderismo, por ejemplo, el Alto Segredal al Alto Brañúas, y desde Arbón hasta Leo. Y vamos, vamos ofreciendo rutas y, por ejemplo, viajes, hicimos un viaje a La Toja. Tenemos ahora, para finales de este mes o principios del siguiente, pues, un viaje al norte de Portugal, sur de Galicia, a Braganza y demás. Y, bueno, vamos poco a poco, fundo actividades, lo que buscamos es hacer, una actividad mensual, o al menos dos actividades al año, aunque uno se pegue más a otras, pero tratar de, en un parar, vamos, de hacer algo, Ariel. Me decía antes, Yorian, creo que era diciembre, el mes en que se concentraban más las actividades, ¿no? Diciembre y enero. Hombre, hay que darse cuenta que con toda la emigración como en Villallón, cuando más gente se concentra, e incluso cuando nosotros más podemos estar reunidos y organizando cosas, en épocas estivales, Navidad, verano, Semana Santa, entonces, bueno, todo y un poco, pues, ayuda a que sea esa época de Navidad la que se concentre más la nosa actividad, sí. ¿Hace falta ser socio para participar en estas cosas? No, solo puede ir todo el mundo que le apetezca participar, los socios sí, llevan, si hay que pagar algo, tipo viajes o algo de eso, llevar un descuento, que nosotros no, las actividades se les mandan a los socios al correo, se les avisa, los demás tienen que buscarla por ahí, o boca a boca, o carteles, o... Bueno, a través de Internet tenéis página de Facebook, creo, ¿no? Sí, sí, que es, a partir de ahí, dinamiza mucho el trabajo de asociación, porque la gente viene enterándose de las cosas, al poder, los eventos y tal, y por ejemplo, el concurso de fotografía, fichos y gracias a eso, porque en principio queremos hacer ello con fotos reveladas por correo, pero sabemos que así quiere participar tanta gente, entonces fichemoslo de esta manera. Bueno, está abierto el plazo ya para presentar... Sí, 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 el plazo dura hasta el 15 de octubre, en ese plazo pueden mandarse tres fotografías, como máximo diría yo, al correo de la asociación cultural, que es el rincón olvidado, arroba hotmail.com, y de esas tres fotos, o sea, de todas las fotos que salgan, si son más de 50, haremos primero una criba de las fotos que más gusten en Facebook, y esas 50 fotos que salgan, pasarán a ser votadas el día de la Feria de los Santos, envía yo. Y a partir de ahí, echar el premio y la camiseta, que consistía en la camiseta, y un trofeo, a ver si colabora alguien del Consejo para hacerlo. Tendremos un stand, esperemos, como el año pasado, y a la Feria, en el que esas 50 fotos que decía Adrián, estarán reveladas, y la gente pasará por ahí, y todo el que quiera colaborar, collera un papelín, apuntará a las tres en el año pasado, y no nos hemos decidido exactamente cómo votar allí, pero vamos, en principio será como el año pasado, mirarán a las 50 fotos, esas tres que más les gusten, y darán 3, 2 y 1 punto. Meterán los votos secretos para una urna, y al terminar la jornada, recontaremos los votos, y la foto que salga elegida, pues avisaremos al propietario, al afortunado, y entregaremos el premio. Votación popular. El premio que el año pasado, creo que fue, había colaborado un artesano de Puerto de Vega, ¿qué es lo que pediríais a algún artesano local? ¿Que hiciera una figura? Sí, el año pasado, por ejemplo, era una figura, era un fotógrafo, básicamente. Pero bueno, si es otra cosa, vale, pero sobre todo que colaboren, y sobre todo si es alguien de VIAO, es lo único que pedimos. Bueno, y esas fotografías presentadas, que suelen tener bastante buena calidad, como me decíais. es que también pedimos una calidad, una resolución, que sea de unos 7 megapíxeles, porque si no, al imprimirlas, queda muy mal. Iba a decir que también, os dio ideas para otras cosas. Sí, a partir de esas fotos, pues hicimos un calendario, que distribuimos por los diferentes comercios de VIAO, y, pero, o sea, fue a partir de ellos, sobre todo, con eso lo que hacemos, es que la gente, a partir de las 12 millones de fotos, una por cada más. Claro, al salir en el calendario, y con eso lo que hacemos, es que mucha gente, claro, viene de vacaciones, en navidades, compra el calendario, llevan a su casa, ven las fotos, amigos suyos, o tal, y a partir de ahí, promocionamos el consello, es lo que queremos, sobre todo, dar a conocer el consello. Tenemos que decir, que en la primera edición, tuvo muy buena acogida, muy buena repercusión, acabamos a primera tirada de algo, bueno, de calendarios, de fotos, y fixamos otra segunda, y conseguimos vendello todo, a un precio módico, era 5 euros, y eran calendarios, tan mal que lo digamos nosotros, pero eran muy curiosos, porque era un tamaño, más o menos, vamos, así bastante curiosín, e intentamos colocar, en función del mes, la foto que, más o menos, pudiese corresponder con ese mes, y además, tuvimos el cuidado, de ir recopilando, preguntando en todos los pueblos, o lo que no sabíamos, el día en el que, originariamente, se celebraba, la fiesta de cada pueblo, y en el recuadrín de ese día, pues yo había escrito, como personalizar, muy todo el calendario, y creemos que, hombre, que a todo el que sea de Villallón, que a todo el que sea de Villallón, eso ten que prestar, y pasar de junio a julio, y ver ahí, y sean no sé qué, mira, que mira ahí, tener previsión de las fiestas, claro, intentamos repetirlo, este año. Le dais mucha importancia al entorno, ya sea con este concurso fotográfico, en el Consejo, a través de las rutas de senderismo, también, ¿notáis carencias en el Consejo, en ese sentido? Hombre, notamos carencias, que con respecto a otros consejos de Asturias, hay, moitas menos rutas, declaradas, y señalizadas, ahora con esto, el Parque Histórico de Navia, hay que decir que sí, por ejemplo, las cascadas de Nantes, cascadas de México, subida al Dormen, entre Ríos y Marandó, pues que tan más señalizadas, pero aún así, cualquiera que teña algo de viajado por Asturias, dase cuenta que comparado con otros sitios, pues parece que hay mucho menos que ver, y no es así, es que hay menos, está menos señalizado, pero bueno, eso era redondo lo que falábamos antes de subvenciones, y ahora está la cosa mala para eso. Bueno, no hay próximas actividades, me decíais, el concurso de fotografía, la excursión a Portugal, ¿no? Eso mismo, la excursión a Portugal, y más adelante, ya entrando en Navidad, pues ya sería el torneo de fútbol sala, y la San Silvestre, el 31 de diciembre. ¿Hay alguna actividad que se os haya ocurrido, que hayáis tenido en mente en algún momento, y no hayáis podido llevar a cabo, pues por la situación económica, o por cualquier otra cuestión, algo que esté previsto para el futuro? Sí, bueno, esto de San Juan, te comentábamos antes, también queríamos hacer algún tipo de curso, o taller, o algo de eso, un ciclo de cine también, estaría bien, si para el invierno, fin de semana, o... ¿Y lo tuviste peticiones de la gente, de los socios, etcétera? Sí, ¿Peticiones en plan por qué no ganan eso? Sí, en el stand este, y torneo de fútbol al principio, ya poníamos una hoja, y cada uno que pusiera, qué actividad le gustaría que se hiciera, porque además las actividades haces, para que venga la gente, entonces si haces algo que quieren ellos, pues vendrán más. ¿Tenéis alguna colaboración, con alguna otra asociación del municipio? Bueno, tenemos colaboración, tuvimos colaboración a principios de este año, con la asociación de mulleres, que fallan el... ¿Eh? Por la villa. Por la villa. Y entonces, bueno, nosotros ayudamos ya a hacer las... los deportes tradicionales, y tuvimos colaborando con ellas, para hacer las actividades, que eran mareadas, ellas estaban distribuidas en diferentes departamentos, y nosotros os ofrecieronos, o pidieronos colaborar con esta actividad, y nosotros encantados de poder ayudar o lo que sea. Bueno, pues cerrando ya la entrevista, os pediría a cada uno de vosotros, pues un pequeño balance, de lo que han sido estos casi dos años, de existencia de la asociación, y alguna necesidad o carencia, ¿no?, que tengáis, además del local, etcétera. Si se han cumplido los objetivos, también. Por mi parte, yo creo que... Por mi parte, sí. Yo pensé... Yo siempre soy una persona muy pesimista. Yo, cuando tenía la asociación, pensaba que iba a ser un año, y nada más. Pero vio que la gente prestaba, y colabora, y tal, y a mí, por lo menos, estaba gustando, como está en la asociación. Claro, poder podemos pedir cosas. Sobre todo, yo lo que pediría, alentamiento, sería que colaborase, y colaborase a la hora de agilizar el trámite. Es una otra cosa. Bueno, bajo mi punto de vista, pues la verdad que el balance es muy positivo. Nun pensaba que fuéramos ustedes, la gente nos hubiera afectado tan bien, y tuviera tan dispuesta a colaborar. Hombre, cuanto más seamos, mejor. Yo siempre teño, yo qué sé, siempre teño la ilusión de hacer su actividad, y ven entre 30, 40, 50 personas, y dices tú, a ver si para el próximo año, pues ven en 10 más. Y siempre te dices esa ilusión, y trabajas con ese fin, de poder dinamizar, el fin de la asociación, dinamizar el consejo, y hacer cursos para la gente del consejo, y que la gente también socialice, y estar entre todos reunidos, y nada, eso. Y para otras actividades también, que se sume más gente, ¿no? Como para ese torneo de fútbol sala. Sí, yo considero más bien optimista, y creo que aunque, como dicen mis compañeros, en dos años, fixamos un montón de cosas, tanto nosotros, como los propios habitantes de Villallón, que no tienen dentro la asociación, creo que deberíamos todos, insistir más en ello, y dar algo más, no sé, esforzarse algo más, en conseguir cosas, metas más grandes. Esto es, a mí es solo un principio, y hay que conseguir más. Y por supuesto, estamos abiertos, a colaborar, o a que colaboren con nosotros, gente de fuera de Villallón, intentar organizar, hay cosas que, que a nosotros, igual se nos quedan algo grandes, y con colaboración, podríamos lograr fallas. Carlos. Nada, veo que sí, ves que, vas sumándose la gente, cada vez, van apareciendo más, vas conociendo a gente, no dejan de ser reconocidos tuyos, son del consejo, que me conocían en la mitad, muchos tampoco me conocerían a mí. Preguntaba yo, al ver a todos jóvenes, si era una asociación, pues, integrada, mayoritariamente por jóvenes, y me decís que no, que hay gente de todas las edades. Y de todas las edades, ahí está abierto a todo el mundo. Al entorno de fútbol sí, te suelen ir jóvenes, pero las rutas de senderismo, la media edad de los últimos, serían, yante y pico de años, más o menos, y el viaje a la toja, igual, 40 años de media. Bueno, pues, satisfecho con estos dos años de la hora. Sí, en el momento va bien. Pues agradeceros a todos, vuestra presencia aquí, y a daros todos los ánimos, para seguir caminando. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Por la oportunidad. Pues, despedidos estos integrantes de la asociación El Rincón Olvidado de Illayón, vamos a hacer una breve pausa.